La canción es para tu mano Pero te daré la vida mía Perdí tu cuerpo en lo que va a ser Perdí tu cuerpo en lo que va a ser Perdí tu cuerpo en lo que va a ser Perdí tu cuerpo en lo que va a ser Perdí tu cuerpo en lo que va a ser Perdí tu cuerpo en lo que va a ser Perdí tu cuerpo en lo que va a ser Perdí tu cuerpo en lo que va a ser Perdí tu cuerpo en lo que va a ser Perdí tu cuerpo en lo que va a ser Perdí tu cuerpo en lo que va a ser Perdí tu cuerpo en lo que va a ser Perdí tu cuerpo en lo que va a ser Perdí tu cuerpo en lo que va a ser